Hola, ahora quiero hacer un ponchecito, un ponche de navidad. Ahorita que está haciendo algo de frío pues se antoja algo calientito y para esto quiero compartirles el ponche. Para esto yo le voy a poner tejocote, que ya los tengo aquí sin la cascarita, la quité en la cascarita. Tengo caña ya partida, dos manzanas, una tazita de ciruela pero sin huesito, una taza de nuez picada, cinco huellavas sin el centro, media tazita de pasitas, una taza de agua de jamaica puro concentrado porque no tiene que llevar mucho, nada más tiene que darle color al agua, una rajita de canela y cinco vainitas de tamarindo. Azúcar también lleva, nada más que esto se lo voy a poner ya casi cuando esté todo cocido. Para esto lo voy a poner ahorita. Pues como ven aquí yo ya tengo el agua, así ya está caliente. Le voy a poner primero lo que es la canela, las vainitas de tamarindo, las pasas, las tiruelas, la caña, las guayabas, la manzana, la nuez, los tejocotes. Y también lo que es el concentrado de jamaica, como les digo, no tiene que llevar mucho porque tiene que darle nada más un poquito de color al agua, no tiene que quedar muy rojo. Si se fijan, miren, tiene un colorcito así tenue, así muy bajito, porque así es como debe de quedar, no tiene que quedar muy rojo porque no es agua fresca, es un ponche este de frutas. Entonces aquí lo vamos a dejar este, que se cozan y ya cuando esté un poquito blandita la fruta le vamos a poner el azúcar. Miren, como ven, aquí ya pues ya estoy viendo lo que es el ponche. Ya la fruta ya está blandita, le voy a poner ahora así ya el azúcar. Le voy a poner un poquito así para probarla ya este, a ver cómo queda. Si necesita un poquito más de dulce pues le pongo más, pero pienso que a lo mejor con esa ya tiene. La voy a probar de lo dulce, a ver cómo quedó. Y si ya con eso tiene, pues entonces ya nada más que ir un poquito más y ya la apago. Si le hizo falta un poquititito más, porque como está la olla grandecita. Pues ya con eso, como les digo, la voy a dejar a que irme. Y ya una vez que esté ya este, que esté hervido muy bien, para apagarle. Y ya quiero compartirles cómo se mira una vez que esté todo cocido. Pues miren, ya quedó, ya la voy a apagar. Y voy a servir un poquito. Con la temporada, eso te sirve con la figurita de Santa Claus y un niño. A ver, un poquito de todo. Este ponche pues es muy fácil y muy sencillo de hacer. Cualquier persona sí podría, nada más que quise compartirlo. Porque pues ahora, ahorita que esté frillito en esa temporada, pues se antoja algo calientito. Dejame poner un poquito más de ponche. Y ya. ¡Suscríbete al canal!